Bien, continuamos entonces con la clase de renal, la psicopatología renal 1. Habíamos quedado en esta diapositiva en donde habíamos charlado previamente algo sobre la glomerulonefritis, que tenía que ver con una característica inmune inicialmente, en donde estaba dado por la presencia de autoanticuerpos circulantes o complejos inmunes, antígenos anticuerpos circulantes, que se depositaban en la membrana de flutación glomerular y generaban el daño, ya sea por la activación del complemento o por la presencia entonces de células de la respuesta inmune que generaban daño de esta barrera por la generación particularmente o principalmente de radicales libres del oxígeno. Entonces continuamos un poquito más, ya vamos a terminar, así que este video va a ser un poquito más corto. La clasificación entonces hablamos de, entonces, no proliferativas, entonces, y ahí tenemos las glomerulonefritis con cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa o glomerulonefritis focal y segmentaria. Recordarán ustedes qué significa focal y segmentaria. Segmentaria, una parte del glomerulo está alterado y focal, menos del 50% de la población de glomerulos está afectado. Y las proliferativas tienen que ver con las glomerulonefritis membrano-proliferativas, mesangio-proliferativas, crescenticas, perdón, este término es medio complejo, o estacapilares, que es el más común, así se lo nombra, o endocapilares, o sea, dentro del capilar o externo, sería a la superficie del endotelio del capilar. Entonces, esto tiene que ver como consecuencia de dónde se genera, dónde se depositan estos complejos autoinmunes, o dónde se genera o comienza a generarse el daño a nivel glomerular para producir entonces esta glomerulopatía. Bien, enfermedades de cambios mínimos. Esta es la primera que habíamos visto anteriormente, la glomerulonefritis por cambios mínimos. Es la más frecuente en niños. En la microscopía óptica el glomerulo es normal y en la microscopía electrónica el glomerulo presenta fusión o fisión de los pies de los podocitos, o sea, los perícelos, recuerdan ustedes que habíamos hablado, que se llamaban así, a esas prolongaciones, justamente de esta célula que es el podocito. La causa es idiopática o desconocida generalmente, ¿y qué se observa desde el punto de vista bioquímico? Proteinuria, producida por un posible factor derivado de células T, que produce daño en los pies de los podocitos, y entonces esto es una proteinuria selectiva. Si hablamos de proteinuria selectiva, hablamos de una proteinuria de un determinado peso molecular, en donde, obviamente, no pasa cualquier cosa, la barrera de adulta filistación glomerular, sino que pasa una proteinuria en particular, ¿sí? Si hablamos de glomeruloesclerosis o glomerulonefritis focal y segmentaria, recuerdan qué significan estos términos, la patogénesis es desconocida nuevamente. Algunos suponen que es evolución de cambios mínimos y la injuria de los podocitos representa el evento inicial, nuevamente, se observan entonces alteraciones en los podocitos. La aparición en trasplantes dentro de 24 horas sugiere un mediador circulante que daña a los podocitos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, es generalmente una patología, si es que es hereditaria, es autosómica dominante, asociada a mutaciones en proteínas del citoesqueleto. Recuerden ustedes que yo les había hablado de la lefrina y la podocina, cuando habíamos visto cómo se unían los podocitos entre sí. Fíjense entonces que hay alteraciones, hay mutaciones en los genes que codifican para algunas proteínas propias de los podocitos que le permiten cumplir su función, como por ejemplo acá, la podocina particularmente. Y son autosómicas dominantes. Autosómicas quiere decir que no están en los cromosomas sexuales y dominantes quiere decir que una sola mutación, una mutación en uno de los cromosomas homólogos, ya permite que la pandemia se manifieste. Que no necesita las dos copias mutadas, ¿no? El 20 al 30% de los casos son de síndrome nefrótico, es decir, de esa proteiduria masiva que habíamos charlado en la clase anterior. Bien, si hablamos de nefropatía membranosa, entonces tenemos la, es que es de progresión lenta, más común entre los 30 y 60 años. Anticuerpos que reaccionan en situs con antígenos endógenos o plantados en la membrana basal, o sea, podemos tener esos dos tipos, ya sea de complejos autoinmunes, que están circulando como de anticuerpos que reaccionan con antígenos plantados o antígenos propios del glomino. Fíjense, por ejemplo, los más comunes o los que se vio en este tipo de investigación es antígenos podocitarios endógenos o receptores de fosfolipasa A que se encuentran en los podocitos contra el cual reaccionan estos anticuerpos circulantes. Se deben generalmente a infecciones o reacciones cruzadas de estos anticuerpos, dados por infecciones de hepatitis B, esquistosomiasis o malaria, o esquistosomas, el esquistosoma es un parásito, igual que la malaria, por tumores malignos, sea de pulmón, de colon, melanomas, por lupus, o sea, enfermedades autoinmunes, exposición a sales inorgánicas, con oro o mercurio, por ejemplo, o drogas como la penicilina, captopril o algunos aines, que son, por ejemplo, la aspirina, la más común. Antinflamatorios, no esteroideos, sería aines. Continuamos entonces a la glomerulofritis aguda y proliferativa. Dijimos entonces que se podía dar por antígenos, se debe a complejos inmunitarios, pueden ser post-estreptocósica, como dijimos, o sea, después de una infección por estreptococos biógenes, o del grupo A, o post-infecciosa por otros tipos de microorganismos, por ejemplo, parásitos o también virus, se deben a complejos inmunitarios, recuerden, sobre todo por interacciones cruzadas de los anticuerpos, como que los anticuerpos reaccionan contra el antígeno, pero también tienen la posibilidad de reaccionar contra algunos antígenos propios del bodocito, por ejemplo, o del glomerulo renal. Entonces estos antígenos pueden ser exógenos o endógenos, si son endógenos, generan entonces la nefritis del lupus eritematoso sistémico, la más común, o sea, los autoanticuerpos, y si son exógenos, esos antígenos que son plantados, como dijimos anteriormente, en la membrana basal, particularmente de la nefrona, entonces hablamos del glomerulo nefritis, particularmente post-espectropósito. Acá tenemos entonces que se ve cómo está el glomerulo, y acá tenemos entonces el daño tubular, por ejemplo, acá también se ve el depósito intramembranoso, fíjense acá, del complejo autoinmune. Dice que es de comienzo abrupto, pueden presentar fiebre, náuseas y tendrán síndrome nefrítico, oliguria, azotemia, azotemia, ¿no se dice? Se dice azotemia, que tiene que ver con el aumento entonces del contenido de idea en plasma, que es una uremia, e hipertensión, hematuria, y anticuerpos anti-estreptolicina O. Este es algo muy importante. El anticuerpo anti-estreptolicina O es un estudio de laboratorio que se hace mucho, sobre todo en los pacientes que han tenido una faringitis estreptocócica, o sea, bacteriana causada por el estreptococo grupo A, y estos anticuerpos se miden porque si aumentan mucho, entonces estos pueden ir a depositarse en la membrana basal, ¿sí? Entonces, es muy común este estudio de laboratorio, ustedes lo van a ver, que son los anticuerpos anti-estreptolicina O, ¿sí? Que se miden para descartar entonces posibles lesiones glomerulares causadas por estos anticuerpos. Bueno, acá tenemos otras, como por ejemplo, bueno, estos tienen que ver con características histológicas, más que nada, que permiten una clasificación entonces de estas glomerulonefritis, como dice acá, glomerulonefritis con semilunas, glomerulonefritis rápidamente progresivas, que no tienen una causa aparente, son generalmente después de enfermedades estreptocócicas o infecciones estreptocócicas, se ven en pacientes con glomerulonefritis focal, focal, recuerdan ustedes, tiene que ver entonces con que hay un daño glomerular con un 50% o menos de un 50% de los glomerulones comprometidos, relacionados con enfermedades vasculares, como dice, vasculitis o síndrome de Gohl's Pauster, que después lo van a ver, que no lo vamos a ver nosotros, son más frecuentes en ancianos y lleva a insuficiencia renal avanzada, o sea, lleva o desencadena la insuficiencia renal en estos pacientes. Y esta insuficiencia renal, como vamos a ver más adelante, se clasifica como insuficiencia renal propiamente dicha o renal, ¿sí? Porque después vamos a ver que se clasifica en el renal, pre-renal y pos-renal. Lesión túbulo-interticial, fíjense este dibujito en donde el túbulo-interticio es todo lo que rodea a los túbulos y los túbulos propiamente dicho, el interticio es todo lo que rodea a la médula, ¿sí? Que rodea a los túbulos, ¿sí? Y glomérulos son estos que se vengan. El 90% de las patologías glomérulares son de causa desconocida y el 90% de las patologías interticiales son de causa conocida, o sea, hay un proceso que desencadena y que se conoce bien que puede desencadenar este proceso. En el laboratorio podemos tener pruebas de funcionamiento renal como pérdida de la capacidad de concentración de la orina, recuerden ustedes que la orina se concentra, se diluye en función de las necesidades particularmente, tiene que ver entonces con el grado de la osmolaridad, ¿sí? de la sangre. Pérdida de la capacidad de retención de sodio, particularmente, entonces tenemos que los pacientes cursan con una hiponatremia, ¿sí? Que esa hiponatremia es verdadera porque es hiposmolar, hay una disminución de la capacidad de acidificación de la orina, por lo tanto, entonces los pacientes cursan con acidosis de tipo metabólica porque, ¿qué es lo que se pierde? Bicarbonato, fundamentalmente. porque entonces disminuye la capacidad renal de reabsorber ese bicarbonato que se filtra a nivel glomerular. Disminución de la capacidad de excretar potasio, entonces el paciente cursa con hipercalemia o hiperpotasemia, ¿sí? Que recuerden ustedes que lleva a problemas de arritmia de excretar potasio, ¿sí? La mayoría de las formas de lesión tubular involucra al instarticio, si hablamos de túbulo, hablamos más del instarticio que lo tubular, y podemos clasificar las inflamaciones de túbulos e instarticio, entonces llamamos a esto nefritis instarticial o injurias isquémicas o tóxicas y llamamos entonces a esto necrosis tubular aguda que habíamos charlado en la clase anterior, ¿sí? Vamos, pero como vamos retomando estos conceptos es muy importante que tengamos una buena base para poder ir avanzando con las patologías porque vamos retomando constantemente temas y conceptos que antes habíamos hablado en otras unidades de la materia. Si hablamos de nefritis túbulo-intersticial entonces es un grupo de enfermedades inflamatorias que involucran en forma primaria al instarticio y a los túbulos y pueden ser entonces aguda o crónica según el tiempo de instauración de la enfermedad, ¿sí? Si es súbito, es agudo, si es a lo largo del tiempo se transforma en crónica como toda enfermedad. El glomerulo puede ser alterado en el transcurso de una enfermedad, ¿sí? Las causas particularmente son infecciones bacterianas, pueden ser también a nivel de la pelvis renal. Recuerden ustedes que las bacterias pueden subir desde las vías urinarias bajas a el riñón y particularmente a lo que sería la nefrona. Y entonces se genera la pironifritis. Recuerden ustedes que habíamos hablado la diferencia entre pironifritis y cistitis justamente porque uno tiene que ver con una infección de las vías altas y la cistitis con una infección de las vías bajas urinarias, ¿no? La más común es la nefritis interticial en los casos no bacterianos hay injuria tubular con drogas, desórdenes metabólicos como por ejemplo particularmente la diabetes y radiaciones o sea cuando se somete el paciente a radiaciones o a productos tóxicos como por ejemplo radioterapia y quimioterapia en infecciones virales y reacciones inmunes. Siempre las infecciones autoinmunes están presentes en este tipo de enfermedades glomerulares perdón, instatriciales o renales porque en realidad hablamos tanto de glomerulares como de túbulos instatriciales. Acá se ve cómo se observa macroscópicamente en un riñón la pilonefritis aguda. Fíjense entonces cómo las bacterias ascienden y dañan al riñón. Fíjense que tenemos como los más comunes en estas pilococcus y Echerichia coli ¿sí? Que son las bacterias más comunes que pueden llegar a producir el daño al renal. En las infecciones también pueden venir de parte sistémica fíjense no tiene por qué venir solamente de las vías inferiores bajas acá tienen nuevamente fíjense Echerichia coli proteus proteus mirabilis fundamentalmente o enterobacter ¿sí? Que pueden ascender entonces y generar el daño o por vía hemática llegar directamente al riñón en una por ejemplo bacteriemia ¿sí? de un aumento de las bacterias o presencia de bacterias en realidad en la sangre. Bueno si hablamos de nefritis intersticial aguda inducida por drogas entonces tenemos que pueden causarse por penicilinas sintéticas a partir de algunos antibióticos como dicampicina los diuréticos como las tiacidas que se toman muchas veces en gran cantidad por eso todas estas medicaciones tienen que tener un control ¿sí? Y al ser nefrotóxicas se toman una determinada cantidad de tiempo y se debe dejar descansar el organismo para que no se comprometa el riñón como consecuencia de la persistencia de estas drogas en la circulación. Antiinflamatorios no esteroideos como por ejemplo los AINES que se toman en gran cantidad siempre tiene que ver que esto con una toma crónica en grandes cantidades no una toma aguda de que se toma tres días cinco días y se deja descansar los seis días como se toman los antibióticos por ejemplo eso no porque está controlado pero una toma crónica lleva entonces a la persistencia de estas drogas en la circulación y a comprometer al riñón generando un daño renal o tubulo interticial ¿sí? Dentro de los AINES también tenemos por ejemplo toxicidad hepática además el paracetamol bueno patogénesis tenemos mecanismos inmunes ¿sí? entonces la recurrencia luego de volver a exponerse a la misma droga u otra similar entonces se detectan por esa teoría inmunológica la presencia de esto y reacciones en el organismo que las drogas actúen como aptenos entonces es secretada por los túbulos y se une a componentes citoplasmáticos o extracelulares y entonces ahí vienen los anticuerpos y reaccionan o se produce la injuria tubular intersticial por fíjense un tipo de inmunoglobulina como la IgE y tensión inmune mediada por células contra las células tubulares o la membrana basal particularmente causadas por los vasófilos y los eosinófilos esto lo pasamos porque acá tenemos como la fisiopatología curso clínico 15 días si pueden ser desde 2 hasta 40 días cursan con fiebre eosinofilia rash o sea las manchas rojas en la piel anormalidades renales que pueden ser hematuria sin o mínima proteinuria y leucocituria podemos ver cilindros leucocitarios en el 50% de los casos aumento de la creatinina plasmática oliguria o sea disminución de la micción o de la la diuresis en 24 horas injuria renal aguda y que muchas veces recupera sacando la droga que está produciendo este daño pero recuerden esto si persiste en el tiempo el daño se hace más importante la progresión renal continúa hacia la insuficiencia renal bien instaurada crónica bueno si hablamos de tubulopatías son un grupo heterogéneo de entidades definidas por normalidades en función tubular renal que tiene que ver con la reabsorción y la secreción reabsorción de sustancias que son necesarias y secreción de sustancias de desecho pueden ser hereditarias o primarias o secundarias a tóxicos o fármacos pueden ser simples o complejas según se afecte el transporte tubular de una o varias sustancias que pueden aparecer entonces en la orina glucosuria hematuria proteinuria etc dependiendo de la función tubular que se encuentra afectada cada entidad tiene una edad de aparición manifestaciones clínicas y analíticas graves y pronósticos propios en gravedad y pronósticos propios se pueden clasificar según la zona del túbulo afectado o según su mecanismo fisiopatológico y acá tienen algunas no nos vamos a poner a estudiar pero fíjense acá tienen los túbulos como las zonas de los túbulos en donde se afectan fíjense que por ejemplo a nivel del túbulo contornado proximal tenemos el síndrome de Fanconi de diabetes fosfatada ¿qué más? mutaciones de cotransportadores de sodio fosfato acidosis tubulares etcétera si tenemos a nivel de las ave genles fíjense que acá muestra corteza y médula tenemos síndrome de Butter anormalidades en el receptor sensible a calcio etcétera si tenemos en el túbulo contornado distal síndrome de Gittelman que habíamos dicho ¿quién va a ser alguno más conocido? no y en los túbulos colectores corticales bueno otras acidosis tubulares renales que son distales en este caso que son las más comunes estoy mostrando cosas que son ya muy poco comunes que se generan las más comunes son entonces las que habíamos visto anteriormente tipo glomerular acá tienen simplemente el síndrome de Fanconi para que sepan un poquito más es un trastorno poco frecuente del funcionamiento de los túbulos que tiene como consecuencia la eliminación de grandes cantidades de glucosa bicarbonato y fosfato o sea sales de fósforo ácido úrico potasio sodio y ciertos aminoácidos en urina fíjense o sea qué es lo que está pasando acá hay un daño tubular que impide la absorción de estos nutrientes y según dónde está ocurriendo recuerden ustedes que habíamos hablado anteriormente inicialmente que distintas cosas se van a ir absorbiendo en distintas proporciones en distintos lugares del túbulo renal entonces si es que se altera el túbulo con tono proximal y es más factible que veamos mayor cantidad de cosas en la orina porque es un centro en donde hay mayor reabsorción de todo de sodio de agua de bicarbonato que a medida que van transcurriendo los túbulos la reabsorción de ciertas sustancias disminuye ¿por qué? porque están llegando a menor concentración de esas sustancias a esas zonas entonces es obvio pensar que según en dónde esté ubicado el daño tubular es lo que se va a observar con mayor o menor cantidad en la orina de estos pacientes entonces fíjense que pierde todas estas cosas porque justamente el síndrome de Fanconi se observa a nivel del túbulo con tono proximal en donde hay mayor absorción de muchas cosas de glucosa de aminoácidos de agua de sodio de hecho también actúan muchas hormonas ahí que eso lo habíamos charlado anteriormente es hereditario se puede dar por exposición o se puede dar por exposición a ciertos fármacos antirreplásticos y antirretrovirales por ejemplo o a metales pesados u otros agentes químicos el síndrome de Fanconi entonces suele producirse asociado a otros trastornos hereditarios como la cistinosis bien el diagnóstico se confirma cuando se detecta en la orina altas concentraciones de glucosa bicarbonato fosfato aciúrico potasio y soya fíjense cuando se detectan estas grandes cantidades de sustancias que deben ser reabsorbidas a nivel tubular y que se pierden porque hay un mal funcionamiento justamente de este sector de la nefrona para terminar vamos a clasificar simplemente la insuficiencia renal aguda como habíamos dicho anteriormente y dijimos que teníamos que se clasificaban en prorrenal renal y posrenal y por qué se clasifican estas formas porque hay que ver dónde está la alteración que está generando este cuadro de insuficiencia renal que en este caso es aguda fíjense si es prorrenal se debe a una disminución en la percusión renal y estas son las causas más comunes disminución del volumen extravascular efectivo esto es celular efectivo vasodilatación periférica por eso siempre llega menos ángel por alguna de estas causas todas estas causas generan una llegada de menor volumen sanguíneo al niño vasoconfricción renal o disminución del gasto cardíaco si hablamos de la insuficiencia renal de tipo renal propiamente dicho es decir la función renal está alterada fíjense que es intrínseco un daño renal pueden ser glomerulopatías infecciones severas intoxicaciones depresiones de volúmenes inmunológicas por quemaduras o por necrosis todo esto ya lo habíamos charlado en mayor o menor medida y la posrenal que la causa más común es la obstructiva tiene que ver con algo que no está permitiendo entonces la salida de orina fíjense que puede ser por cánceres que obstruyen estos canales estos conductos desde lo que sería la pelvis renal y el riñón hacia la vejiga y desde la vejiga hacia la salida o la uretera perdón la uretra por litiasis renal por cicatrices así que tiene que ver con depósitos de tejidos conectivos ligaduras pinzamientos cortes de los uretres etcétera o alguna alteración de tipo quirúrgica bien acá se ve cómo se observa la necrosis tubular aguda que ustedes ya saben que tiene que ver con dos efectos o puede ser isquémica o puede ser tóxica ya vamos terminando y la insuficiencia o fracaso renal agudo se puede ver puede tener oliguria poliguria o reducción o anuria en realidad puede progresar en ese sentido primero tenemos oligúrica en donde disminuye la tasa de filtro glomerular hay retención de productos tóxicos como la urea hay aumento del potasio plasmático hay alteraciones en el balance del sodio donde hay hiponatremia e hipercalemia hay aumento del catabolismo particularmente de los ácidos grasos y de las proteínas entonces hay una acidosis metabólica y hay hipocalcemia en una etapa poliúrica tenemos que es la fase inicial tenemos un aumento del filtrado glomerular sin restablecimiento de la homeostasis la urea en la que tiene el equilibrio sido base pueden o no estar alterados y en una fase tardía tenemos normalización de estos valores inicialmente y en la resolución de este fracaso renal tenemos una restitución de la función del órgano que puede ser completa o parcial que puede llevar a un deterioro de las reservas funcionales renales o puede llevar a una insuficiencia renal crónica residual entonces inicialmente una insuficiencia de fracaso renal agudo puede llevar a una insuficiencia renal crónica puede ser oliguria poliúrica o y después llevar entonces a desencadenar una falla renal o restablecer el funcionamiento renal bueno si se da por nefrotóxica o por una toxina que altera entonces que es tóxica a nivel renal tenemos que puede ser por quimioterapia inmunosupresores antimicrobianos o pueden ser endógenas como el calcio el calcio dos más acá está mal neoglobina hemoglobina uratos oxalatos sustancia de contraste y acá tienen algunas sustancias que no hay que saber el nombre pero si hay que saber que ejemplos de sustancias nefrotóxicas que pueden alterar entonces el funcionamiento eso si hay que saber y hay que saber que la neoglobina y la amoglobina por si misma son tóxicas a nivel renal muy bien hasta acá entonces la clase del día de hoy que les entregué tarde porque ayer no tuve internet y continuamos entonces la semana que viene el viernes con fisiopatología renal segunda parte que es la última parte real les dejo para que hagan los problemas de filtración glomerular y me consulten en duda tienen en el foro para participar sobre una consulta que tienen que investigar y vamos a ver si podemos tener algún caso clínico por ahí dando vuelta participen por favor despejen dudas porque se acerca el examen parcial no no si no 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 no